Esta propuesta viene del Centro de Formación Profesional 402. El año pasado asistimos a la gente que tuvo que transitar el tema de los incendios y volvemos el 17 de junio hasta el 20 a repotenciar y a darle energía a 4 o 5 familias más que se instalan en su lugar de origen. ¿Se suman entonces más viviendas para las que hay que trabajar en la instalación del sistema de energía? Exacto. En su momento cuando fuimos, el año pasado, acompañados por Marcela Cañás de Bariloche, había solo 4 familias que volvían a su lugar, son productores primarios, con el devenir del año, el trabajo que han realizado y ferias y demás, han podido armar 4 propiedades más, es decir, otras 4 familias vuelven al lugar. La propuesta de este año nuestra, no podemos asistir con ropa, medicamentos y eso, sí, con tecnología, con energía solar, que es para lo que nos estamos formando, y allá vamos. ¿Y es la única posibilidad de no existir un tendido eléctrico convencional? Se quemó todo. Por eso mismo, no se repuso nunca. No, se quemaron los transformadores, las redes, los postes, en las fotos que ustedes van a publicar van a ver cómo estaba el desastre que pasó. No les han provisto de energía aún. Nosotros estuvimos hace un mes y medio en Bariloche, de ahí a Lagopuela, a hablar con los muchachos del sector, el paraje La Golondrina, nos dieron el parámetro, todo el año funcionó perfecto. Si podíamos repotenciar y ahí estamos en esta campaña. ¿Es una actividad que lleva cuántas jornadas de trabajo la que van a desarrollar? Nosotros preveemos dos días completos de trabajo en el lugar, vamos a depender del factor climatológico. Esa zona puede llover 20 días seguidos, como puede caer nieve. Es re linda la nieve para ir de vacaciones, para ir a trabajar. Se complica con los dedos, toda la interperie, pero si pudimos el año pasado, vamos a poder este.